Un amarre o hechizo de amor no impide Que tu pareja se enamore de otra persona a lo largo del tiempo Las infidelidades están a la orden del día Por eso cada vez más personas se preocupan en encontrar este tipo de conjuros Que ayudan a que tu pareja solo tenga ojos para ti Únicamente vas a conseguir los siguientes materiales Una rama de canela Puedes conseguirla en cualquier tiendita Azúcar normal o azúcar morena Y una vela de cera roja Empieza calentando el agua hasta que hierva a fuego alto Mientras haces este proceso debes introducir la canela y 5 cucharadas de azúcar Deja que hierva durante 5 minutos Pasando este tiempo baja el fuego y continúa calentado por media hora más Al terminar retira este recipiente del fuego y deja que se enfríe a temperatura ambiente Seguidamente filtra el agua en otro recipiente para eliminar los restos de canela y azúcar El siguiente paso es introducir la vela dentro del agua y déjala así durante toda la noche de luna llena A la mañana siguiente enciende la vela y deja que 3 gotas de cera caigan en tu piso cerca de tu cama Y otras 3 en tu puerta repitiendo el siguiente conjuro Que los espíritus protejan Mi relación o matrimonio De la tentación de la infidelidad Que así sea Al terminar ya puedes tirar todo a la basura ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!